Música Señor, ¿sá qué siento con el bolsillo que me está haciendo cosquillas? Solo bailamos pegado Mi mami está mirando, me hace mocas con la boca Me hace señas con las manos, ya que no bailes tampoco Señor, ¿sá qué es el foco del bolsillo que me está haciendo cosquillas? Cuando bailamos pegado Mi mami está mirando, me hace muecas con la boca Me hace señas con las manos, ya que no bailes tampoco Música Buen foco Buen foco Buen foco Si esta noche no traje el foco Buen foco Buen foco Buen foco Si esta noche no traje el foco Señor, sáquese su foco Si no yo ya no bailo más Música No me diga señor Que usted no carga por esta noche Su foco Si yo se lo estoy sintiendo Música ¿Por qué no se lo saca? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa Música No me diga señor Que usted no carga por esta noche Su foco Si yo se lo estoy sintiendo Música ¿Por qué no se lo saca? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa Música Buen foco Buen foco Buen foco Si esta noche no traje el foco Buen foco Buen foco Buen foco Si esta noche no traje el foco Música Un estilo diferente Sonido boxer Buen foco Buen foco Buen foco Buen foco Buen foco Buen foco